Sin Fin Record El Dark El Soner S-I-N-F-I-N Por más que nos mueve el tiempo el movimiento se mantiene S-I-N-F-I-N Por más lejos que estemos esto arriba se sostiene S-I-N-F-I-N Por más que nos mueve el tiempo el movimiento se mantiene S-I-N-F-I-N Por más lejos que estemos esto arriba se sostiene Nuevo comienzo vuelvo a tomar la libreta No estaban muertos la muerte aún no se espera Si el rap es guerra suelto balas de paz Menos armas más al más en libertad Empecé a pensar en comenzar a avanzar Pero el presente no deja el pasado atrás Cada vez más extraño los viejos tiempos Cada vez más o es que menos los recuerdo Me atrapa el miedo a ver todo diferente Es que poco a poco cambia el ambiente y la gente Y es duro a veces Pero aunque quieres No siempre puedes ni tienes lo que pretendes Tú me comprendes No es verdad hermano Pero aquí tienes a alguien que te eche la mano Que no pasamos Que no sufrimos Que no grabamos Vivimos y nos reímos Y aquí seguimos Duela quien le duela Sin fin record Dando escuela donde sea Que lento pasa el tiempo pero rápido termina Doble H en mi vida Y de aquí no quiero la salida Cuanto no dejé por alcanzar mi meta Pero cuanto no gané por escribir en la libreta La neta La cruda realidad es la que daña Pero la mía solo es cuando me paso de caguamas Hermanos y hermanas que estuvieron a mi lado Cuando nada estuvo bien Y ahora los extraño Te doy la mano sin necesitar la tuya No más no me traiciones y estaré para tu ayuda Una voz me susurra Solo siga el corazón Pero no cabe duda No siempre tienes razón Lo seguí y perdí de mi vida lo que quise Amor mío en el camino te perdiste Mi alma diste de adorno unas cadenas Encadenado al rap Encadenado a las penas Malas noticias buenas ya no importa en mi cabeza Quien dijo que estamos muertos Esto apenas empieza Esto apenas empieza locos S-I-N-F-I-N Por más que nos mueve el tiempo el movimiento se mantiene S-I-N-F-I-N Por más lejos que estemos esto arriba se sostiene S-I-N-F-I-N Por más que nos mueve el tiempo el movimiento se mantiene S-I-N-F-I-N Por más lejos que estemos esto arriba se sostiene S-I-N-F-I-N Por más que nos mueve el tiempo el movimiento se mantiene S-I-N-F-I-N Por más lejos que estemos esto arriba se sostiene